En horas de la madrugada se intervino el ómnibus de placa B4A 962 de la empresa TACO, en el distrito de Acoya, provincia de Jauja. Deteniendo a tres personas, las cuales entre sus pertenencias se encontró paquetes tipo ladrío, que al realizar la prueba de alcaloide de cocaína, fueron encontrados positivos. Ellos fueron derivados a las instalaciones de la División Criminalística de la Policía Nacional del Perú. En una operación que ha sido realizada en horas de la madrugada, a través de nuestra División de Invención Criminal, del área específicamente de inmediación de drogas, estaban realizando una operación en la zona de Acoya, y es allí donde se ha podido encontrar este comiso de esta importante cantidad de drogas, que son 16 paquetes que tendría aproximadamente esa misma cantidad en kilos de cocaína, que al parecer sería la probabilidad de cocaína. Lo importante aquí es que se ha logrado la detención de tres personas. Esta mercadería contaba con la marca del Delfín en la parte superior e interior de estos paquetes, que tenían forma de ladrío. En total fueron 16 paquetes encontradas por el área de investigación de drogas. O sea, no, ellos utilizan una serie de medidas, toman medidas de seguridad, ¿no? En primer lugar, o sea, el empaquetado, para poder, como si es posible, ponerlo en el agua, no se malogre el producto. Luego también tenía papel carbón, que para evitar los controles de la policía con los escáneres. Y, lógicamente, también tenía un símbolo, que es un delfín, que es característico del BRAE, de la zona de producción, que justamente lo hacen para que, de alguna forma, el producto mantenga su estructura y no sea mezclado por parte de otras organizaciones, de otros grupos. Esta sustancia dio positivo a la prueba Scott, siendo retenidas para su investigación pertinente. Se indica que su comercialización llegaría a tierras huancas desde la selva central. Asimismo, se encontró varios paquetes de hoja de coca en costales de rafia, que no contaban con la autorización para su comercialización. El trabajo es permanente. En este caso, este es producto de un trabajo que se hace constantemente de las operaciones de registro y poder identificar personas. En este caso, la policía de investigación criminal ha tenido cierta información, ha realizado la operación y se ha podido comisar esta importante cantidad de droga que venía a Huancayo. Entonces, estamos evitando que esta cantidad de droga sea puesta en el mercado de las drogas del consumo de los jóvenes. Específicamente, bueno, como el destino era Huancayo, sabemos que iba a ser comercializado acá.